qué tal amigos hispanoparlantes bienvenidos a otra revisada de los jules y esta vez extraemos nada más y nada menos que esta pieza que es exclusiva la vendían en las convenciones como la mole la conca y todo eso por parte de hasbro que has no tenía su stand hay precioso donde pueden adquirir las figuras que ustedes quisieran tanto de transformers de my little pony de marvel de lo que pueden imaginarse de lo que maneja este hasbro verdad y esta vez le tocó el turno obviamente pues como somos fans de transformers verdad pues tenemos nada más y nada menos que optimus prime year of the rooster o sea que este año 2017 es el año del gallo el año chino obviamente que cada año pues mi hasbro adorado saca una figura que hace alusión al año del chino que están en curso ahora este tocó al año del gallo y por ahí leímos en internet que esta figura iba a ser pues exclusiva de algunas convenciones y pues si llegó a méxico amigos entonces esté en alguna convención donde esté hasbro pues lo podrán adquirir verdad o si no también lo tienen nuestros amigos de alex and toys incorporated entonces ellos se encargaron también de obtener esta figura para poner a la venta con ustedes yo lo conseguí con ellos verdad y bueno de qué se trata el optimus prime y of the rooster bueno pues es una versión muy muy pequeña con un con gran detalle posable hagan de cuenta que es como un mini masterpiece como podrán ver acá optimus prime tiene gran gran nivel de detalle y gran nivel de articulación y viene con muchos detalles y sorpresas no por ejemplo viene con este este pedestal de acromado de simbolo autobot y viene acá con una gruita verdad así como con un stand para que lo podamos posar no se puede poner así la figura tiene mucha 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 articulación tiene cromo tiene partes de by cast vamos a ponerlo por acá vamos a quitarlas saben es que es como un mini masterpiece ustedes van a poder notar que las piernas y el pecho tienen by cast este es un tamaño pues muy muy pequeñito pero con mucho detalle incluso esta versión ustedes le abren el pechuga le bajan por acá le alzan con mucho cuidado y ya ven ya se cayó voy a sacarla y viene con su matrix no una mini matrix muy bonita que obviamente va acá hay muy bien entonces le cierra por acá como les decía que tiene gran gran nivel de articulación vamos a ponerlo acá mucha estabilidad y mucha posibilidad vamos a mover la cámara para para que vean de lo que les hablo no aquí vamos a poner un poquito más de cerca vean nada más de las caras nada más trae una eso sí viene con hoy se desmaya pues el calor como no viene con su arma de óptimos primes este se mueve para acá hoy para ahí ahorita vamos a ver por qué les enseño más a fondo el logotipo que se pone aquí en la base para que lo podamos poner en poses dinámicas no este es viene si como ustedes lo compran pues van a venir con su óptimos prime no aquí está es totalmente transformable a modo camión verdad y para mostrar de ello y te lo vamos a hacer vamos tienes rápido ver qué más trae no también viene con su caja del trailer digo muy bien detallada por ambos lados es plástico plateado y con su logotipo de todos de aquí este trae un jetpack que ahorita vamos a quitar se quita de la siguiente manera no las llantas las llantas son cromadas y son de goma o sea es una llantita y medio pues si es de gomita está hasta padre es resistente obviamente bien este segurito y para que no se vaya no se nos vaya de boca no sino que se quede ahí bien lo abrimos porque pues obviamente se abre verdad podemos abrirlo con las dos puertitas de acá y ahí se asoma roller no nos ahí podemos ver y aquí abajo trae una rampa que se acciona con esta palanquita de acá entonces la presionamos ya mira ya me salió mal el truco aquí está la presionamos y se despliega obviamente se puede abrir de la siguiente manera y cuando nosotros la abrimos este es un detalle muy padre vamos a poner roles por acá si la abrimos ya tienes estabilidad que necesitamos gracias a que a que cuando se abre el mecanismo de acá abre las estos soportes vamos a abrirlos así para que ustedes vean que onda ya vieron se abre se acomoda y se queda en su posición ya que lo podamos ver de la siguiente manera como pueden observar trae absolutamente todo lo del optimus G1 y todo eso que teníamos pero pues en modo más detalle más pequeño aquí trae la grúa esta ¿verdad? muy bonita se abre la cabinita yo no puedo ahorita abrirla porque tengo unas uñas muy muy cortas entonces se abre, se mueve sale su brazo mecánico ¿verdad? totalmente articulado y venimos por acá viene con roller como podemos ver viene con roller y su manguerita así como de gasolina también aquí podemos poner esta por acá la manguerilla y aparte pues ya entramos en gas donde podemos poner el arma ¿no? bueno pero pues ya es mucho entonces no aquí una cosita muy padre del roller es que viene muy bien detallado vamos a quitarle las mangueritas y miren que bonita cosa esta si yo no muevo la llantita para acá todas se mueven para acá para acá y para allá o sea viene articulado para que de vueltas miren y se ve muy muy padre el detalle ahora también te dirán bueno pues se puede parar si se puede parar este muchacho nos vamos a ponerlo de pie vamos a alzar la cámara para que vean que una si no me va a decir no, pues no, este se ve en el aire que me va a decir ¿qué? ahí está podemos poner por acá acá podemos poner a Optimus en su bahía de reparación ¿no? no hay para que pues esta la gruita le mueve le quita y todo eso ¿no? bien viene con su hacha de energón plástico translúcido naranja bien muy bien detallada y aparte trae estos pequeños compartimentos de acá por acá en la cabina y ustedes dirán pues para qué son ¿no? y por qué pues eso no los tenía pues es nuevo y sí amigos porque si ustedes los abren van a poder notar que ahí tienen diferentes tipos de manos que son intercambiables es una mano así como medio abierta de verdad cada uno viene pues ahora sí que de una manera específica para que se pongan y no estorben ni pase nada cuando lo cierren o sea viene con uno dos tres cuatro pares de manos bien entonces lo podemos le pueden cambiar las manitas ¿ok? muy bien eh es como mini masterpiece es lo que les estaba comentando vamos a acercarnos para ver para que vean qué onda ¿no? vamos a limpiar el back vamos a acercarnos a a Optimus para que lo puedan apreciar mejor ¡wow! ¡ay! ahí está tiene sus smoke pues sus sus ¿cómo se llaman estos escapes? eh abdomen cromado piernas son de diecast más bien la parte de los muslos es de diecast también parte del pecho tiene diecast o sea así se ve por detrás ¿verdad? también las llantas de Optimus son de goma y bueno amigos pues vamos a hacer la transformación es un poquito eh complicada y queda la figura un poco rara precisamente porque está pequeñito pero no le quita ningún valor ni nada por el estilo ¿no? pues vamos a tomar Optimus de sus manitas así por ejemplo hasta gritamos de la emoción ¿cómo no? este las patitas las levantamos levantamos su torso así dando cuenta de que lo teníamos así levantamos sus manitas primero ¿no? y vamos a acomodar la cámara porque estoy medio lerdo hoy hoy nada más sí hoy nada más ahí está levantamos las manos para que no nos estorben separamos su tronco así queda levantado ahí se ve un hueco ahí detrás aquí sacamos las llantas que vienen aquí escondidas y se bajan hacia abajo así ok acá también se bajan de la siguiente manera se pon todo este las piernas ay no están mambiendo nada ¿verdad? no les digo miren todo eso estaba así ¿no? estaba así entonces las sacamos así levantamos esto lo levantamos hacia adelante y ustedes vamos a poner las llantas de la siguiente manera aquí enfrente y las llantas tienen una articulación extra donde se baja ahí va una ahí está la otra que se baja bien aquí levantamos de la parte trasera esta pequeña pestañita para que nos dé chance muy bien la cabeza de Optimus este backpack se abre la torcemos todo hacia abajo ay bueno eso no tenía que pasar digo de todas maneras está unida por un ball joint o sea no pasa nada ¿verdad? aquí ya se me rompió y no me costó tres pesos no aquí todo tiene la solución ¿ok? aquí tenemos las patitas tenemos las llantitas vamos a volver a unir ¿verdad? ahí está ya vieron que es un ball joint un bonito ball joint y no pasó nada aquí juntamos las piernas levantamos los pies para que nos quede de la más siguiente manera ya lo tenemos así ahora van a ser los brazos los brazos aquí hay que levantarle estas manguitas así que forman los faros del trailer ponemos hacia atrás y aquí lo ponemos por debajo o sea que pase arriba de la llantita muy bien por ejemplo este también se zafa pero no hay ningún problema hay que ponerlo por acá ya formamos el frente del wow ahí está el frente del camión y así es como queda obviamente hay que hay que armarlo bien verdad y bueno así queda de frente les digo que se ve un poquito raro pero eso no le quita el modo trailer o sea se ve bien de verdad se ven se ven las llantitas y todo eso muy bien rola rola rueda bien aquí pues mi superficie es medio medio ya saben que es traicionero y se resbala pero pues si rueda bien aquí se ve de frente vamos a armar el modo el modo camión guardamos todo eso aquí lo acomodamos y bueno aquí viene un segurito que se asienta o sea obviamente no hace clic ni nada si nada es para que se mueva así entonces aquí ya tenemos el modo trailer entonces lo podemos mover así nos sigue para acá para allá muy bien y es totalmente de goma tiene toda esta cantidad de accesorios les digo que es como un mini masterpiece viene con este jetpack que bueno a mi gusto no pues como que no me gusta pues si verdad mi gusto no me gusta tanto pues si valga la redundancia prefiero dejarlo así solito porque me hace más referencia a un G1 digo así el jetpack aquí en el modo trailer como que le llena más la espalda y bueno amigos está de venta en Bikes and Toys aquí en la ciudad de México en Plaza de las Estrellas ahí les voy a dejar la dirección para que lo vean si tiene la oportunidad de ir a alguna convención pues si hasta que sea la convención pero ya de ahorita ya así de ya está ahí para que también para que lo conozcan en vivo el empaque está muy bonito o sea luce la figura mucho así transformada en trailer y luce mucho también aquí le puse aquí también luce mucho transformada en robot pero miren esto no se preocupen aquí se mete solito ahí está luce mucho también transformada en trailer como lo estamos viendo por acá entonces no se olvide tiene parte de diecast tiene llantitas de hule viene con todos estos accesorios y la caja de colección del año del gallo está padrísima entonces amigos por lo parlante nos vemos en la siguiente no se olviden de visitar esta página de facebook denle like también a nuestros amigos de Valtzen Toys les voy a dejar todos los datos aquí abajo para que les vean aquí abajo aquí abajo aquí abajo en la descripción les voy a dejar todo y nos vemos en la siguiente hasta luego chau